Buenas noches, mi nombre es César Morera, pertenezco y soy partícipe de esta unión de trabajadores de la Unión 115. No tenía idea en lo que me estaba metiendo, pero realmente desde el minuto cero que hemos comenzado ha sido día tras día, hemos aprendido y estamos ahora en este momento ya esperando la certificación de que nos llegue para poder decir y sentarnos a conversar, a conversar con la compañía. Esto fue a partir del 2019 que no nos escucharon en medio de una pandemia que estábamos, había mucha gente contagiada a partir de ahí hubo muchas revueltas en la compañía, mis compañeras pueden corroborar en eso. Fue donde gran parte de la planta estuvo inmersa en lo que hoy en día está pasando, el cambio que queremos para el bien de cada uno y cada una de nosotros. Creo que ellas van a ser un poco más, a transitar un poco más en cuanto a cada cosa de las problemáticas dentro de la compañía por la cual en estos momentos estamos con unión. Bueno, mi nombre es Irma Carrillo, trabajo en Refresco, cuarto. Bueno, sí, la verdad que mucha problemática dentro de la planta, dentro de la empresa. Maltrato al personal, salarios bajos para el trabajo que hacemos, seguro médico que no son suficientes para poder atender a nuestra familia, a nosotros mismos. Y por todas estas razones fue que decidimos buscar unión entre todos los trabajadores y la verdad que ha sido muy satisfactorio hasta ahora. Bueno, y Dios quiera que logremos un positivo para todos. Somos una compañía, mi nombre es Lidia Guevara, trabajo para el laboratorio de la compañía que estamos representando. Pues encontramos muchas cosas que no estaban bien para nosotros como trabajadores. Desde el principio que empezamos en esta compañía no hemos sido tratados como lo merecemos. Como personas tenemos muchas necesidades, sueldos bajos, como dijo mi compañera también. Pero hemos tratado de unirnos como empleados y es el mismo ejemplo que queremos llevar para muchas otras compañías que se liguen a gente que los pueda preparar, llevarlos de la mano lo que están haciendo con nosotros y organizar a la gente y tratar, luchar, porque sí se puede. Nosotros lo pudimos hacer, todos creo que lo pueden hacer, pero hay que luchar. La unión hace la fuerza sobre todo. Gracias. Mi nombre es Diana Vázquez, pertenezco a Refresco, New Jersey. Y lo que les puedo decir ahora, el detonante que llevó, el punto crítico que llevó a querer conformar una unión fue a partir del COVID. Gracias a esto, toda la gente se reveló por la forma inhumana en que se nos trató, por todo lo que tuvimos que pasar en esa etapa crítica de la pandemia. Gracias a Dios, se tomó la decisión, se unió a la gente, apoyó y tuvimos la orientación de UE para poder conseguir lo que hasta ahora lo consideramos un éxito. Ahora las propuestas están para negociar. Aspiramos que las propuestas nuestras se den, que el contrato sea lo más favorable para nosotros y pues a esperar y a luchar que todo sea para bien de cada uno de los trabajadores de la planta. Gracias. Sí, se puede.